Hace mucho que no podía escribir, hace mucho que no beso ni me beso Por cien pesos en el trabajo preso, generando locas para riendo Hay textos que me motivan a escribir un beso El que no haya sufrido lo que yo, mejora a todas las personas sus consejos Mi amigo tiene amigos, y el amigo de tu amigo tiene amigos, por lo tanto se discreto El amor no tiene cura, pero eso es rápido Y hace mucho que no puedo escribir, hace mucho que no beso ni me beso por cien pesos En el trabajo preso, generando locas para riendo y besos Me motivan a escribir un beso, el que no haya sufrido lo que yo, mejora a todas las personas sus consejos Raza Urbano, revisamos Antonio Shubem